¡Wow! 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 ¡Se caen en la emoción! ¡Más fúrate bien! ¡El ritual! ¡Jumbo! Ya llegamos a sudar, defendamos la playera, tú eres la alegría de mi vida en cada juego Se viene el carnaval, vamos todos a la Azteca a ganar como los ochentos ¡El ritual del ritual! ¡Luchada popular! La envía de la nación, la razón de mi existir, ven y siente que el ritual ya te vino a alejar Como yo, tú verás que otra copa ganarás, mil vitrinas llenarás ¡Aquilas siempre son! ¡Somos campeón! ¡Sedadnos por amor! ¡Los dientes son! ¡Es un tema pasión! ¡Te llevo en el corazón! ¡Wow! 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 La envía de la nación, la razón de mi existir, ven y siente que el ritual ya te vino a alentar Como yo, tú verás que otra copa ganarás, mil vitrinas llenarás ¡Wow! 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 ¡iosa Toma! ¡Oh! 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 ¡Oh!